¡Reporte 100! De acciones afirmativas que llevan a cabo las diferentes instancias electorales, lo sorprendente en este caso, y que creo que lo vuelve muchísimo más interesante, es que un órgano de este tipo, un poder de Estado, digamos, como es el Senado, lo impugne. Generalmente estas impugnaciones vienen por un interesado, es decir, por un ciudadano, por un candidato, o por los propios partidos políticos quienes tradicionalmente han impugnado este tipo de alineamientos, ¿no? Entonces ahora se vuelve muchísimo más interesante porque evidentemente toca fibras específicas que me gustaría mirarte un poco de contexto para señalar que es realmente lo que se está debatiendo el transpondo de todo esto, ¿no? En primer lugar, señalarte algunos datos muy, muy, muy pequeños, que es que precisamente en toda la historia de México solamente hemos tenido siete gobernadoras electas, dos sustitutas, es decir, casi 344 hombres han gobernado este país en contraste con estas siete gobernadoras electas, ¿no? Por cierto, por cierto, dos candidatas a la República que hemos tenido desde Sonora, me parece interesante señalarlo por la presencia de la participación política, y es decir, que el 98% de las gobernadoras en toda la historia de México han sido para hombres. Sí. Es muy interesante también ver cómo en la narrativa dicen al menos siete mujeres en los listados como dando la mínima, ¿no? Como diciendo, bueno, pues tengan siete, ¿por qué no decimos al menos ocho? Desde ahí, desde esa composición de la narrativa, hablamos de las resistencias que se han presentado, ¿no? El avance de los derechos civiles y políticos de las mujeres ha sido históricamente una batalla de largo aliento. Tuvieron que pasar casi 40 años después de que se promulgara la Constitución de 1917 para que las mujeres pudiéramos tener el voto como una realidad y como un derecho. Un acceso efectivo. Y casi 80 años después, en los 90, se empiezan a establecer mecanismos que empujaran y que garantizaran la participación dentro de los partidos políticos, como fue el sistema de cuotas. Y después, en el 2014, se introduce por primera vez el concepto de paridad a nivel nacional. ¿Qué pasa con esto? Que los partidos políticos decían, bueno, existe la paridad, pero daban como porcentado que era solamente para el espacio legislativo, ¿no? Que históricamente es donde hemos tenido mayor violencia en las mujeres, tanto así que la mayoría de los congresos de los estados son paritarias, ¿no? Eso es lo que han tenido que hacer las mujeres a través de organizaciones civiles y a través del apoyo y la alianza de las propias instituciones electorales, es recurrir a instancias jurisdiccionales para garantizar la paridad horizontal y vertical. Es decir, una vez que existe este precedente, lo que hacen los institutos electorales, porque no es la primera vez que lo hace, lo hizo precisamente en la elección del 2018 y en otras elecciones, es crear lineamientos que permitan establecer y afinar las reglas del juego para garantizar mayor acceso a las mujeres a estos espacios de decisión. Y así fue como se impulsó la paridad horizontal y vertical a los ayuntamientos, que logró repuntar un avance del 14 al 26% de las mujeres en los ayuntamientos en nuestro país, ¿no? Lo que pasó en la reforma que se presentó y se aprobó en junio pasado es la paridad del todo. Lo que entendemos por paridad de todo es una paridad transversal, que es una acción afirmativa que tiene como objetivo incluir el mayor número de mujeres en la toma de decisiones en asuntos públicos. Es una reforma que se iba a presentar de forma progresiva, es decir, que iba a ir cambiando poco a poco el sistema electoral y yo diría el sistema político de México, ¿no? ¿Por qué? Porque permite garantizar que la mitad de los cargos de decisión de mujeres de los tres niveles, federal, estatal y municipal, es decir, todo el aparato ejecutivo también, que ese es otro tema, y todo el aparato jurisdiccional, puedan establecer mecanismos para garantizar esta paridad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo no es algo fuera de lo normal. Lo interesante acá es cómo se utilizan ciertos recovecos para las resistencias. Otra cosa interesante es que, bueno, esto efectivamente, como tú lo decías, va a tener un impacto en los partidos y en las coaliciones, ¿no? Y pues, si quisiéramos hablar realmente de una paridad, pues yo creo que deberíamos de haber sacado un lineamiento para quinta postulaciones de mujeres. Sí, sí, para compensar lo que no ha ocurrido en muchísimos años en la historia de este país. Exactamente. Que nada más ha habido nueve gobernadoras, siete de elección popular y dos gobernadoras sustitutas o provisionales. Exactamente. Ahora, el asunto está poniéndose de este nivel en el que el PAN impugna, el Senado de la República impugna. Bueno, el presidente del Senado, en su facultad, como titular de ese poder o como cabeza de ese poder, tiene la facultad de impugnarlo a nombre del Senado de la República. No sé qué tanto consenso tenga de las bancadas o qué tanto consenso tenga de los senadores. Ya ves, el año pasado la presidenta de la Cámara de Diputados también impugnó en su nombre, como presidente de la Cámara, algún acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el asunto va en el sentido de que, Leila, ya están prácticamente definidas las candidaturas a las gubernaturas. Aquí en Sonora, pues son tres hombres, ¿no? Ricardo Burs por MC, Alfonso Durazo por Morena y Ernesto Gándara por la Alianza PRI, PAN, PRD y PANAL. Sí, pero no es la primera vez que una resolución del tribunal, porque hay que decirlo, este lineamiento que emite el INE viene emanado de una resolución de un JDC que se interpuso y la resolución del tribunal es mandarlo al INE y decirle que establecieran los lineamientos que permitieran establecer mayor ruta, ¿no? Y lo que hace el INE es decir, ok, los OPLES, los organismos locales, no cuentan con la capacidad y con las facultades para poder desarrollar este tipo de lineamientos. Entonces, lo que hace es resolverlo. Y aquí está la disputa, ¿no? Que justo lo hace el Senado y los partidos políticos, incluso los dos consejeros electorales que se resistieron, que por cierto tienen doctorados en Derechos Humanos, y que están integrando la Comisión de Igualdad de Género, pues presentaron este tipo de resistencias señalando que no era un asunto de mujeres. Pero bueno, yo creo que aquí también hay que hablar un poco. A lo que voy es que prácticamente todas las gobernaturas son puros hombres, pues ya están definidos, ya están decididas las candidaturas y hay, salvo Nuevo León, ¿no? Están definidos internamente, ese es el asunto. Y se puede dar la voltereta, se puede dar la voltereta, como ha pasado históricamente, ¿no? Sí, claro. Pero el asunto acá es que la política es masculina, en su organización y en su institucionalización, ¿no? Los roles, los lugares, las funciones que nos dan a cada uno de los sexos, no nos contempla para el acceso al poder, nos contempla para el acceso limitado, digamos, ¿no? Es decir, nos quieren en las calles, nos quieren de lideresas barriales, nos quieren gestionando trámites, haciéndoles sus eventos para campañas, pero no nos quieren en espacios de decisión profunda, ¿no? Y el acceso que hemos tenido y el avance que hemos tenido en los ayuntamientos y en los congresos ha sido por esta ruta, por la ruta de los acuerdos que se han logrado en el INE y las impugnaciones en el tribunal. No porque vengan de la Cámara directamente, o sea, vienen después de un recorrido amplio que se hizo, ¿no? Es decir, las mujeres sí podemos votar desde hace mucho tiempo, pero no existe de forma natural un trampolín para garantizar nuestra participación y sobre todo la representatividad, porque estamos representadas en los curules, pero no realmente en el ejercicio de los presupuestos de los estados, por ejemplo, ¿no? Que es lo que implica las gubernaturas. Entonces, ¿cuál es la lectura de todo esto? ¿Cuál es el interés de las gubernaturas hasta donde yo lo veo? Pues que desde hace un par de décadas, desde que se empezó a generar la competitividad electoral en México y el pluralismo político, se apostó por la descentralización administrativa y los poderes locales justo han servido como una herramienta de trinjera partidaria, como una fuerza política de contrapeso al Ejecutivo Nacional. Pero también han sido una isla, hay que decirlo, un remanso donde los partidos políticos de oposición se han capitalizado y han sobrevivido presupuestariamente hablando. O sea, no es cualquier cosa lo que se están peleando. No nos están peleando una curul, se están peleando lo que históricamente desde el proceso de transición ha servido como estandarte, como es la alianza federalista contra, digamos, la balanza que pone la mesa en el equilibrio ante el Ejecutivo Nacional, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que ser muy conscientes, y esto me gustaría dejarlo muy claro, que la paridad, que el ejercicio de la paridad no solamente es para las mujeres, y eso no lo terminan de entender los partidos políticos disfrazados ahora en un órgano de Estado, que es el Senado, que yo no creo que haya hecho una encuesta o hay un ejercicio de cabildeo para decir, ay, si todos estamos de acuerdo, que vamos a impugnar, ¿no? La paridad es para la sociedad en general, y esto es lo que no termina de entenderse. No es solo una cosa de mujeres para mujeres, ¿no? Implica, en verdad, dar un mensaje de una verdadera transformación del régimen político que se nos habla diariamente. Sí. Es un régimen, porque actualmente, y lo vimos ayer con lo que pasó en Canal 11 con Sabina y con John Ackerman, es un régimen sostenido de relaciones desiguales de acceso al poder. Sí. Donde, evidentemente, de relaciones desiguales entre los géneros, ¿no? Donde el único sujeto político natural que no ha sido cuestionado por detentar el poder, por desear el poder, han sido los hombres. Entonces, no les molesta entonces que todo este tiempo hayan estado hombres en la gobernatura o en las papeletas, ¿no? Que eso es lo que se está peleando. Se está peleando el derecho al acceso a la papeleta. Leila Cedo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No, al contrario, a ti, muchísimas gracias. Un saludo. Igualmente para ti. Un saludo, Vitorio. Buen día. Hasta luego. Reporte 100.